Ok, ya sabemos que el podcast es una excelente herramienta para llevar clientes a tus ofertas, o mejor dicho, prospectos, candidatos, leads, como se dice en inglés, a tus páginas de registro, a tus ofertas. Ahora bien, ¿qué estructura podemos utilizar para que de manera formal podamos construir un embudo de ventas utilizando tu podcast? Quédate por aquí, que de eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio, mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente, renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y buenos días. Bienvenida a tu podcast favorito y bienvenida a tu martes estratégico. Sé que este es un tema que amas. Es un día de la semana que te encanta. He visto la estadística, he visto la estadística de consumo de podcast y también las encuestas que estuve haciendo durante el mes de febrero y marzo. Y este es uno de los temas favoritos ever de la audiencia cuando hablo de estrategia. Y hoy voy a hablar de una estrategia muy puntual, bastante técnica y de hecho quizá un poquito avanzada para algunas y algunos de los oyentes. Si tú eres una persona que ya tiene páginas, que ya hace lanzamientos, que ya conoce el lenguaje del marketing digital, esto es filete para ti. Pero si no estás todavía a ese nivel de madurez, quizá este es un episodio que lo escuchas y lo entiendes pero no sabes cómo implementar. No importa, lo importante es que tienes acceso a la información y que sepas que aunque yo te lo voy a explicar aquí de una manera que va a funcionar, ¿verdad? Yo hago lo posible porque aún cuando pudiera parecer complicado sea sencillo y simple de implementar. Aún así, quiero que sepas que este es uno de los temas que trato en el taller que voy a estar facilitando en mayo. Ya queda poquito, como 12 días para ese taller. Si no sabes de lo que te hablo, el 1 de mayo del 2023 tenemos el taller Crea tu podcast completamente libre de costo, donde te voy a enseñar cómo crear desde cero un podcast y no solo crearlo, sino publicarlo y no solo crearlo y publicarlo, sino convertirlo en una herramienta de ventas para tu negocio. Y precisamente ese es el tema que nos convoca hoy. Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer un embudo de ventas utilizando el podcast. Pero que no se me olvide, si de casualidad no te has registrado a este taller, te recuerdo que es la única vez que lo voy a facilitar este año, 1 de mayo, del 1 al 5 de mayo, lunes a viernes, vamos a estar ofreciendo 5 módulos activos en vivo conmigo como facilitadora. Te puedes registrar en tallerdepodcast.com, tallerdepodcast.com. El enlace está en las notas del episodio. Algunas de ustedes me han escrito que se registraron y no han recibido el email de confirmación. Es importante que verifiquen siempre el spam, el junk, la bandeja de promociones. Ahora bien, si usted ya estaba en la lista de correos, si usted ya había asistido a eventos en el pasado, si usted ya es cliente de la plataforma o no es cliente pero estaba en la lista de correos electrónicos, en ocasiones la plataforma no envía la confirmación a personas que ya están en nuestra lista de correos. Así que si no recibiste la confirmación pero ya estabas en la lista, no te preocupes que seguramente ya está registrada. Muy bien, vamos a empezar explicando qué es un embudo bastante general y luego el cómo hacer el embudo. Un embudo realmente no es algo como que físico. Si existen los embudos físicos, quizás una imagen que tienen de un embudo es un embudo que usas para echar agua en un recipiente que tiene una boca más fina y pues ponemos la parte finita del embudo en la boca de ese recipiente y echamos el chorro de harina o el chorro de agua por arriba y sale un chorrito finito por abajo para poderlo entrar en un recipiente. Pues le llamamos embudo al sistema o al proceso de elementos debidamente planificados, intencionados para lograr ese mismo efecto pero en tu negocio. El envase donde queremos recibir, en lugar de recibir agua o harina o algún otro ingrediente, lo que queremos recibir es las ventas, queremos recibir clientes, esos ingresos de facturación. Ahora bien, el esfuerzo que hacemos desde el comienzo arriba, el frasco desde el que estamos pasando hacia el embudo, viene siendo las acciones que hacemos de forma masiva en el mercado, ¿verdad? Esos eventos, acciones, estrategias masivas que generan un tráfico, en lugar de líquido o de harina o de otro ingrediente, es un tráfico de contactos, de prospectos, de leads, como se le llama a los contactos en inglés, leads, a ese embudo. Echamos un chorro de leads en ese embudo y por aquí abajito va filtrándose en la boca fina del embudo, van pasando los que realmente se convierten en clientes. La diferencia es que a lo mejor en un embudo de la vida real, todo lo que entra por arriba eventualmente sale por abajo. En el mundo del marketing no es así. No todo lo que entra al embudo se convierte en cliente, pero está en el embudo. Así que eventualmente podría convertirse en cliente más adelante. Como igual se puede salir del embudo o puede simplemente no pasar nada, ¿ok? Y se le llama embudo por las transiciones que hay entre la etapa donde estás generando leads de manera masiva y como esos leads se van convirtiendo de ser extraños a ser personas que sienten un interés genuino por lo que estás ofreciendo o lo que vas a ofrecer a posicionarse para comprar hasta finalmente pasar la tarjeta, hacer la orden, hacer la contratación, hacer la compra, etcétera, ¿ok? Así que es un sistema de pasos que genera una especie de mapa mental. ¿Te imaginas el mapa mental del embudo? Y de hecho, cuando planificamos o diseñamos procesos, eventos, estrategias de ventas, sí, literalmente dibujamos un embudo cuando lo hacemos, por lo menos yo gráficamente lo hago y con mi equipo de trabajo, cuando queremos evaluar cómo fue comportándose la estrategia, pues lo vamos midiendo por cada etapa del embudo, qué porcentaje de conversión ha habido de una etapa a la otra, cuántos leads se generaron en el esfuerzo tal, etcétera, ¿ok? Bueno, habiendo explicado esto, ahora vamos a hablar de cómo podrías utilizar el podcast para crear un embudo. Déjame decirte que hay distintas modalidades para hacerlo, no hay una única manera. Sin embargo, el podcast es una herramienta que a mí, en el negocio, aquí en esta plataforma de Renuncia Feliz, la parte que es del negocio sí ha sido muy efectivo. De hecho, te diría que es el canal principal por el que llegan clientes a la Academia de Renuncia Feliz, a trabajar conmigo de forma directa o grupal. Así que definitivamente, en mi caso, en mi estrategia, el podcast está en la boca del embudo. No es la única manera, pero en mi caso es como lo uso. O sea, la boca ancha, al principio, al inicio del embudo, ¿ok? Hay otros colegas y estrategas que utilizan el podcast a mitad del embudo. Una vez las personas ya están registradas en un evento o en una oferta gratis o en una herramienta de generación de contactos, en un lead magnet, luego de que están ahí, entonces las piezas de contenido que van a calentar o a convertir a ese cliente están en el podcast. Y hay otras que simplemente utilizan el podcast para preparar a las personas, para llegar al embudo, para registrarse al embudo o para entrar a un evento o para entrar en un ciclo de una serie de contenidos que termina, que desemboca en una oferta. Y en realidad hay personas incluso que hacen todo el proceso de ventas desde el podcast. En mi caso, yo he experimentado algunos de estos modelos. Te voy a hablar de dos que he utilizado, ¿ok? Uno de ellos es tener el podcast como herramienta que convierte al contacto en cliente. Y para este tipo de embudo, puedes tomar nota, necesitas al menos dos activos importantes. Dos activos si tienes un negocio por internet o incluso si no lo tuvieras pero quieres hacer esta parte de forma digital. Necesitas un primer activo que es un landing page, una página de aterrizaje donde las personas se puedan registrar como candidatos, como interesados, en una lista de espera, ¿verdad? Una landing page de registro y luego una landing page de ventas, ¿ok? Vamos a hacer una landing page de registro y una landing page de ventas. Son landing pages distintas. Las landing pages son páginas de aterrizaje que no necesariamente viven en una web, pero podrían vivir en tu web. O sea, si ya tienes una página web, pues puedes hacer una landing dentro de tu web que permita que las personas se anoten en una lista de espera, se registren como interesados en algo que vas a ofrecer, ya sea un evento gratuito como un webinar, como un masterclass, como un... incluso puede ser un registro de pago, puede ser un primer paso de pago que para registrarse, asistir a un taller contigo o a un evento contigo, tengan que pagar un ticket. Ese landing page sigue siendo un landing page de registro, pero la acción genera una venta pequeña, pero genera una venta. Pero es muy claro tener presente, es muy importante tener presente que esa página de registro, aun cuando te genere tickets de registro con pago, su objetivo no es vender. Su objetivo es generar leads. Y esta es la parte donde vamos a generar, donde vamos a registrar las personas que se interesen o los candidatos que tienen el perfil de convertirse en clientes. Una vez las personas se registran en esa hoja, en esa página, ese contacto o esos contactos que se registran ahí entran al embudo, entran a la experiencia que viene con una secuencia de contenidos de distintos tipos, incluyendo episodios del podcast. Luego la página de ventas la usamos al final del embudo como el punto de contacto donde las personas accionan para realizar su venta, para realizar su compra. En algunas ocasiones, cuando se trata de tickets un poco más altos, en este paso no hay un llamado de acción a pagar, sino un llamado de acción a una llamada, a una entrevista, a un proceso de venta, de cierre, más en vivo con una persona. Y es una modalidad de cómo se hace. Entonces, tienes estos dos activos, la página de registro y la página de ventas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar una oferta, generalmente libre de costo, que vendría siendo la excusa para que las personas sientan curiosidad y se registren de forma voluntaria en la página de registro. Esa oferta libre de costo, que en ocasiones la estrategia puede ser cobrarla. Sí, también se hace una oferta gratis o se hace una oferta de un ticket bajito, pero que permite que las personas se comprometan al hacer un pago, no solo en descargar un recurso libre de costo, sino que hay ya casi siempre cuando hay la intención de vender un ticket más alto o quieres mejorar la conversión, si le pones un requisito de pago en la entrada al embudo, en ocasiones puede funcionar. ¿Ok? El punto está en que para que las personas se registren en tu página de aterrizaje de registro, necesitan una excusa, una motivación, algo que les atraiga. Quizá tú has visto y, en mi opinión, se ha abusado un poco de esta estrategia, pero yo no la uso por no me gusta hacer lo que todo el mundo hace, pero no significa que no funcione. La estrategia de, por ejemplo, descarga mi guía gratis y te voy a dar no sé qué. Ese tipo de invitación, eso es una oferta gratis, lo que se conoce como un lead magnet, ¿ok? Un magneto de contactos. En ocasiones, esto puede ser un contenido exclusivo, puede ser algo que ya tú tengas, algo que exista, como puede ser registrarse a ver un video pregrabado de una charla que tú das y ya ese es el lead magnet, mira mi entrenamiento gratuito de tal cosa, o una invitación a participar en un evento que puede ser gratis, que puede ser de pago, pero que tiene como fin, como finalidad, presentar una oferta al final del camino, ¿ok? Así que en este caso, tú puedes generar ese atractivo, y aquí es donde viene la parte interesante, tú puedes generar esa oferta libre de costo o de pago en una plataforma por allá, en una red social, o mandándola a través de tu lista de correo electrónico, tú puedes conseguir que las personas se registren, pero el envío del contenido que va a generar el calentamiento necesario para que la venta se dé, se genera a través del podcast. ¿Qué significa esto? Que una vez las personas se registren, lo que van a recibir, por ejemplo, digamos que le ofreces una guía gratuita, la persona descarga su guía gratuita, pero a los dos o tres días, de forma programada, no accidentada y no improvisada, sino programada, va a recibir un correo electrónico con acceso a un episodio del podcast. A los dos o tres días de ese primer episodio, recibe otro episodio a través del podcast, y después de varios correos electrónicos donde le envías el enlace de un episodio de podcast, que la persona lo escucha y se sigue educando en el tema de la guía que descargó, eso es importante, la secuencia de los contenidos en el podcast tiene que ser una continuación de la conversación de lo que descargó. Entonces, es posible que después de varios envíos educativos sobre ese tema, la persona esté lista para comprar, ¿verdad? Esto es una forma muy simple de generar un atractivo hacia el lead magnet, la guía o lo que sea que vayas a ofrecer gratuito, un adiestramiento, un e-book, algún regalo que genere que la persona te dé su correo electrónico, y como tú a través de una secuencia de otros correos, o incluso no tiene que ser el correo electrónico, puede ser un chat de WhatsApp, puede ser un chat de Telegram, puede ser acceso a una comunidad privada, no a tus páginas públicas, sino a una comunidad privada, y dentro de esa comunidad le generas una secuencia de contenidos intencional que provoque que la persona, número uno, reconozca que tiene un problema, número dos, descubra que quiere resolver el problema, y número tres, quiera resolver el problema y sienta que está entre sus objetivos, ya que se está educando del tema o está aprendiendo del tema, resolverlo. Y aquí es donde presentas tu oferta. Tu oferta debe incluir la página de ventas donde están los debidos botones de pago, ¿verdad? En episodios pasados, yo expliqué cómo generar, cómo hacer una página de ventas, cómo hacer un landing page de ventas que convierta. De hecho, voy a buscar ese episodio y te lo voy a poner aquí en las notas para que sepas cuál es la estructura que debe tener una página de ventas, ¿ok? Y esta es la forma más sencilla. Generas un lead magnet por allá, traes las personas a consumir el contenido del podcast, y a través de este contenido, eventualmente hay una acción a comprar. Ahora bien, es una forma muy simple. Yo tengo colegas que hacen mucho dinero haciendo sistemas como este, como este, incluso su registro a la oferta gratuita termina siendo un registro que lo que las personas reciben no es un webinar en vivo, no es una secuencia de videos, sino una secuencia de contenidos de podcast que están a veces hasta grabados y los siguen usando año tras año y esos mismos episodios que son exclusivos para ese proceso de conversión. Una vez la persona recibe el episodio 1, el episodio 2, el 3, el 4, el 5, después de una secuencia de episodios intencionados, hay una oferta y hay un cierre. Y mi experiencia ha sido, con los colegas que me cuentan que lo hacen de esta manera, le ha ido muy bien, le ha ido muy bien. Yo empecé haciéndolo así. Yo empecé utilizando un sistema similar a este, pero no tan organizado. Cuando yo empecé a hacer podcast, no conocía bien de cómo se hacían los embudos de forma digital, a través de internet. Conocía más de los embudos offline, en el mundo real. Así que todavía no lo dominaba, pero aprendí a hacer otro tipo de embudo, que es más convirtiendo al podcast en la fuente de generación de leads. En mi caso, por ejemplo, yo utilizo el podcast como lead magnet. Utilizo los temas del podcast como lead magnets. Claro, he experimentado con otros modelos de embudo, pero en mi caso, por ejemplo, si tú te fijas en estos momentos que yo te estoy invitando a que te registres en mi taller gratuito, el gran regalo que voy a hacer es ese taller. Yo te estoy dando una serie de contenidos de manera recurrente, de manera planificada, de manera intencional, para que conozcas el tema del podcasting, para que conozcas el tema de cómo esto me ha beneficiado, cómo ha beneficiado a otras personas, de qué manera lo puedes hacer, que te des cuenta que es simple. Y si esto es un tema que te interesa, te invito a registrarte en una página de registro. Cuando yo te digo ve a tallerdepodcast.com, esa es una página de registro. Si tú te registras en ese evento, en lo sucesivo, tú vas a recibir unas piezas de contenido especializadas que pueden incluir episodios de podcast, clases en vivo que voy a ofrecer, ¿verdad? Una experiencia offline del podcast. Sin embargo, en lo que llegamos a esa experiencia, en lo que estamos en el periodo de registro, y para las personas que están registradas, yo tengo un compromiso de hablar de este tema contigo, vengas al taller o no vengas, te registres o no te registres, ¿verdad? Trabajes conmigo de forma privada o no trabajes conmigo de forma privada, tú vas a recibir una secuencia de contenidos que también son gratuitos, que te van a ir preparando para el día del taller. Y el día del taller, tenemos una secuencia VIP a puerta cerrada conmigo, en vivo, donde me puedes hacer preguntas. Y todo esto es parte de una estrategia de lanzamiento. Ahora, no confundas un lanzamiento con un embudo. Tú puedes hacer un lanzamiento y punto. El embudo es una forma de organizar los contenidos que tú vas a compartir como parte de tu estrategia de ventas o como parte de tu estrategia de lanzamiento. Pero el embudo solo no es el lanzamiento. El embudo solo no es la oferta. La forma en que se construye el landing page de registro, el tipo de lead magnet que genera, el tipo de regalo o de invitación que haces para que las personas entren, la calidad y la... ¿Cómo se le llama a que sea... que sea relevante? La calidad y la relevancia de los episodios que compartes en el medio, la calidad y la relevancia de los contenidos que compartes en el medio. Y cuando hablo de relevancia, me refiero a que sea relevante al tema por el que se registraron y que en efecto sea relevante a un problema real que las personas quieren resolver. ¿Ok? Estas son dos maneras en las que he utilizado el podcast y he hecho embudos utilizando el podcast. Hay otros modelos un poquito más avanzados en un lenguaje que quizá no todos aquí me entienden. A lo mejor sí. Recuerden que por ahí se avecina un podcast en temas más avanzados donde podremos profundizar y podré mostrarte cómo se hace esto, no solo decírtelo. Así que quédate por aquí pendiente para cuando estemos listas y listos para lanzar ese podcast, seas de las primeras en pasar allá a escucharlo. Muy bien. Me gustaría saber si esta explicación que te di se entiende. Si esto es algo que cuando te lo explico verbalmente tú lo entiendes o quisieras que te haga un dibujito, te haga un video así como que explicándote, mira, este es un embudo, este es otro embudo, estos son los elementos que se incluyen dentro del embudo. obviamente te di una versión aquí flash dentro de lo que se puede explicar en 22 minutos, pero esto es algo que me dispongo a explicarte con lujo de detalles, con más calma, con más espacio para que me puedas hacer preguntas también durante este taller que voy a estar haciendo el próximo 1 de mayo. Aquí viene la parte donde te invito a que te registres al evento y te muestro que lo que te acabo de explicar no es algo que yo te digo que hagas pero yo no hago, es algo que yo te digo que hagas porque yo lo hago y porque a mí y a mi negocio le funciona, ¿ok? Te puedes registrar en tallerdepodcast.com Si tienes la curiosidad y no vas a ir al evento pero quisieras ver cómo es una página de registro en un embudo, pásate a tallerdepodcast.com Puedes estudiar la página, puedes ver la estructura que tienes. Recuerda que en las notas del episodio te voy a dejar el enlace de cómo crear la página de ventas que es el otro activo que vamos a generar. En realidad son tres activos porque debe haber un tercer activo como el lead magnet. La página de registro no es el lead magnet. La página de registro es donde el lead magnet se materializa, donde la persona tiene acceso a ese lead magnet, ¿ok? Otro día, en otro episodio, podemos hablar con lujo de detalles de cómo hacer un lead magnet, cómo hacer una página de registro, las etapas, las herramientas que permiten hacerlo, etc. Por ahora, cerramos el tema aquí con la creación de embudos utilizando tu podcast como mecanismo, ¿ok? Que tengas un feliz martes. Me encantaría recibir tu feedback de este episodio porque quizá me animo a hacer un live donde te explique esto así con dibujo y detalles. Si esto es algo que quisieras que haga, simplemente mándame un screenshot de la carátula de este episodio. Le puedes tomar un pantallazo, dale, hazlo conmigo. A la una, a las dos y a las ahí. Ese screenshot súbelo a tu historia de Instagram, me taggeas y me escribes, me taggeas como aroba renuncia feliz para yo verlo y me escribes live, por favor, o video, por favor. Y con eso yo sé que tú quisieras ver la explicación en video o a través de un live de este episodio, ¿ok? Otra forma que puedes hacer es enviarme un mensajito de texto privado a través del chat de Instagram, me escribes, aparezco por allá como aroba renuncia, feliz. Y bueno, con esto me despido deseándote un lindo y productivo martes estratégico. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete!